hola veladictos bienvenidos a un nuevo capítulo de vive la vela y esta vez de qué vamos a hablar pues vamos a preparar la maleta como en años anteriores para la ruta de la sal ya tengo un capítulo específico de cómo preparar la maleta lo podéis ver aquí pero lo que vamos a ver es lo que llevo en el neceser a ver si entre todos podemos completar este neceser o lo veis bien y es suficiente o compartir lo que lleváis vosotros normalmente en el neceser a ver si podemos ir ampliando que ya somos mil casi 200 suscriptores entonces yo creo que entre todos podemos hacer una maleta vamos perfecta para salir a navegar venga animados y escribir a ver comentar lo que opináis pues nada dentro vídeo pues aquí estamos con el neceser este es el que yo llevo y vamos a ver lo que tengo dentro voy sacando todo y os explico por un lado tenemos la higiene personal bueno lo organizo un poco y ahora os comento bueno ya he colocado un poco todo el neceser y ahora os lo voy a poner en el y os lo muestro con más detalle mirad aquí abajo tengo una abrida porque siempre viene bien tengo neceseres transparentes y veo los medicamentos rápidamente y si tengo que meterme con el barco muy movido lo puedo ver más rápido bueno esta es la parte de higiene personal como veis llevo unos palillos desodorante peine pasta de dientes cepillo de dientes gel champú hilo dental y jabón de manos que nunca se sabe eso es la parte de higiene personal y ahora vamos a pasar a la parte de medicamentos y bueno que llevo de medicamentos os lo enseño y eso sí todos los medicamentos los llevo aparte dentro del neceser en un neceser transparente lo más indispensable es biodramina la biodramina que yo uso es con cafeína para no quedarnos dormidos todos los medicamentos tienen fecha de caducidad tenerlo en cuenta y reponiendo según se vaya caducando después llevo otro apartado que son los medicamentos que sirven para tratar el dolor fiebre inflamación que es por ejemplo esta zona que es la aspirina vale y el antalcín después tenemos los antiinflamatorios que es por ejemplo loratidina bueno puede ser bilastina urbas son que son estos loratidina y urbas son y también llevo en ese apartado que lo tengo aquí es after vitae por si nos pica una medusa mosquito o algo así se inflama un poco pues con esto cubre ese apartado a navegar se seca mucho los ojos yo llevo liquifilm después llevo si estás descompuesto y no hay forma de detenerlo pues tienes aquí fortasec el fortasec para procesos gripales o resfriados tengo algidol y flumocid para el estómago si te has sentado algo mal está el almax como estamos al sol los labios hay que protegerlos pero aparte si nos sale un herpes labial pues tenemos tobillos y bueno esto es otro tipo de animal que en principio en todos los barcos dependiendo de la zona donde naveguemos tendrá un tipo de botiquín o no pero tienen que llevarlo lo único que yo llevo mis propios medicamentos más comunes porque nunca se sabe si han repuesto o no el que tienen en el alquiler y después tenemos el apartado de dormir para poder dormir tengo dos cosas los tapones los tapones son muy importantes porque normalmente compartes camarote y si te toca uno que ronque o no ronca pero si es la primera vez que navegas todos los ruidos te van a parecer extraños y no vas a poder pegarlo entonces yo recomiendo vivir los tapones antifaz y bueno y esto es todo lo que yo llevo en mi necesidad bueno en tiritas me he olvidado en las tiritas y ya sabéis si os ha gustado darle like suscribiros y sobre todo vamos a empezar a comentar vamos a intentar ampliar esto venga hasta luego adiós si no